de que venía una detención preliminar, pero ¿quién quiere detener a García? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia? Detención, no. La figura que tiene es impedimento de salida del país. Pero, ¿tú crees que iban a ser tan evidentes para ello? ¿Cuánto hemos exigido nosotros para que Cuba... Ese es el terreno de la especulación. Pero todo es especulación también, ¿no? Cuando Cuba primero se ofrece para ser colaborador eficaz, hace varios meses atrás, no le permiten, no le acceden. ¿Por qué? Era otro fiscal que estaba a cargo de la investigación. Ahora, que parece ser que lo van a aceptar como colaborador eficaz, parecería también que se le está comprando su declaración para que vincule a Alan García. ¿Cuántos meses está preso? Pero es muy grave lo que usted está diciendo. Por supuesto. ¿Cuántos meses está preso? Parecería que le están comprando una declaración. Así también menciona la especulación, porque qué raro, ¿no? Si está cuántos meses preso y no ha dicho, y en sus declaraciones iniciales dijo, Alan García no tiene ningún compromiso con esos ocho millones que tiene a nombre de él en Andorra. Entonces, hoy pretenderían hacerle cambiar su versión a efecto de comprometer a Alan García. A esos juegos no nos vamos a prestar. Ahora, congresista Rosa. Sí, yo creo que después del blindaje que ha habido en el Congreso con respecto a Alan García y a Keiko, pensaron que el blindaje igual se iba a dar en el Ministerio Público y en la parte judicial. Y no ocurrió. Resulta que también hay gente digna en el Poder Judicial que tiene la capacidad de investigar y tiene la capacidad de decir su posición con respecto a Alan García. Y de, por ejemplo, la visita de los congresistas de su partido a Uruguay. ¿A quién han ido? Solamente hablar con Sanguinetti. ¿Quién es Sanguinetti? ¿Es el hermano de quién? De Betino Sanguinetti, que es el encargado de triangular los fondos de la corrupción de la Caja 2, ¿no es cierto? Entre Andorra, Uruguay y Latinoamérica. ¿A eso fueron a hablar los apristas? No sé si es cierto, pero lo que debo decirle... Eso es más peligroso todavía. Lo que yo debo decirle a usted... Ni siquiera fueron a hacer una acción de carácter político. Si no fueron más bien a ver cómo se encuentran con esta gente para ver de qué manera se tiene que acomodar la situación. Esas son las especulaciones de las cuales está haciendo bien su trabajo para poder hacer la tarea que le han encomendado los del Ejecutivo. Y eso es lo que quiere que se sepa el pueblo peruano. Dos cosas bien claras, señor congresista. Cuando uno pregunta en el país... No mienta, señor congresista. No mienta. ¿Cuál de las personas más corruptas en este país que dice Alan García? Ha sido político para informar al principal partido de oposición en Uruguay sobre las condiciones en las cuales estaba siendo investigado Alan García. Segundo punto, yo termino con ello, a informar a la prensa lo que intencionadamente... Nosotros no íbamos a viajar, nuestra delegación no iba a viajar. Hemos ido para informar adecuadamente lo que sucedía en el Ejecutivo. Pero congresista Rosa quería que me responda, ¿qué va a pasar si el Uruguay sí le concede el asilo a Alan García? ¿Van a ponerle ustedes... Yo creo que el gobierno peruano, el gobierno de Vizcarra, si no sabe definir las cosas, porque aquí está frente al acecho de un ente externo, un frente externo, pero también hay el frente interno al cual tiene que respetar. Y a mí me parece que guardando nuestra soberanía y sabiendo que la lucha anticorrupción es lo primero que tiene que suceder en el Perú, no debe de darle salvoconducto de ninguna manera, porque eso sería admitir de que en este país se persiguen políticos. Eso sería admitir... Eso sería admitir, pero, ojo, le entiendo perfectamente, según la convención eso es obligatorio, sin embargo, no tiene plazo para entregarle salvoconducto, uno, y dos, hay una causal que dice, tiene la obligación de entregarle salvoconducto, salvo motivos de fuerza mayor. Esa es la caja del SAST. Y el propio... El asilo no tiene plazo ni tampoco el salvoconducto, esperaremos la... El ministro ya lo dijo, el ministro Vicente Ceballos ha dicho acá en el RP que, y en otros medios también, que en realidad ellos... Y la propia convención de Caracas, en su artículo 3, dice que no se da asilo por cuestiones de delitos comunes. El señor no es un perseguido político, no es candidato presidencial, no es dirigente político. Él mismo ha declarado que no es dirigente político. Él es un expresidente de la República que hizo una gestión donde a usted también, cuando era representante de los alcaldes de los centros poblados, le presentó todas las facilidades del señor congresista. Además, lo que hay que decir... No podrá negarlo, de tal manera que no podemos estar indilgando cosas. Y que está solo investigado Alan García, no está ahí sentenciado. Va a seguir y va a continuar. Yo creo que lo que ha sucedido ahora con nuestro viaje es aclarar al pueblo uruguayo. Nos ha ayudado, nos ha ayudado. ¿Por qué va una delegación a habilitar ahí? Muchas gracias por el viaje de su bancada. No, 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 al contrario. El pueblo uruguayo se ha aclarado y nos han dicho, por favor, ya tenemos suficientes delincuentes acá, no nos manden otro más. Y eso es lo que... Señor congresista, los delincuentes debe revisar usted, debe revisar usted quienes lo acompañan a usted. En el APRA no hay ninguno. Felizmente acá no. En el APRA no hay ninguno. De ninguna manera. Así es, así es. Un parlamentario diciendo esas cosas no los hay.